Nixon es una tendencia neerlandesa de bienestar que significa no hacer nada y que ayuda a controlar el estrés y recuperarse del agotamiento. No se trata ni de meditar ni de revisar redes sociales. Nixon es crear tiempo para simplemente estar dejando que tu mente divague a donde quiera ir. La productividad viene de unos pocos horas de mucha atención, pero después también muy importante la desconexión. Por contradictorio que parezca, esta tendencia puede hacernos más productivo porque los recesos ponen a nuestro cerebro en modo pausa para regresar con mucho más enfoque. En un sorbito, la mosca te cuenta.